Buenas noches para algunos, quien les habla Mildred Suburbí, asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, en nombre del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior Index, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo de conversatorios que hay dentro de la comunidad. De nuevo en R.D. Antes de comenzar, para quienes se conectan por primera vez, les puntualizamos lo siguiente, que esta es una sesión en vivo. Al finalizar la presentación de la invitada, podrán hacer sus preguntas. Para tomar un turno, para hablar, favor utilizar el ícono de levantar la mano. Así como agradecemos mantener sus cámaras encendidas, especialmente cuando vayan a hacer el uso de la palabra para una pregunta o comentario. También les recordamos que pueden utilizar la herramienta del chat, donde podrán escribir en cualquier momento de la sesión sus comentarios o preguntas. Esta sesión estará siendo grabada y podrán visualizarla en nuestro canal de YouTube Index DomRD. El Instituto de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior es una instancia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, que tiene como objetivo desarrollar programas, proyectos y acciones en beneficio de nuestras comunidades en el exterior para fortalecer sus lazos y vínculos con sus comunidades de orígenes y con nuestra patria. Procurando su integración en lo que es el desarrollo económico, político, social, tecnológico y cultural de la República Dominicana. Actualmente, el INDES tiene 11 representaciones en el exterior para apoyar esta misión. Estas representaciones están ubicadas en Massachusetts, en Nueva York, en New Jersey, Pensilvania, Miami, Florida, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Madrid, España y en Italia. En este sentido, hemos creado este ciclo de encuentros con el propósito de que nuestros nacionales, con nacionales en el exterior estén informados y empapados de cómo nuestras instituciones desde República Dominicana están implementando servicios y cambios en beneficio de todos los dominicanos y dominicanas en el exterior. Que pueden acceder y que pueden acceder y que residen en el exterior y también pueden para una forma de escucharlos y saber conocer sus inquietudes y preguntas. Ahora voy a pasar, en esta ocasión conoceremos lo que es, tenemos unos invitados especiales, es lo que es el Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex. Permítanme presentar a la señora María Teresa Ferreiro Díaz, quien es la vicepresidenta de negocios de Bandex, experta en el área de negocios del sector bancario. La señora María Teresa tiene una experiencia de más de 20 años en el sector bancario, en sectores económicos tales como financiero, telecomunicaciones, farmacéutico, retail, ocupando posiciones de liderazgo en áreas de negocio, transacciones, transacciones y canales electrónicos. Medios de pagos, servicios y mercadeo, es graduada de mercadeo de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, psicóloga clínica en la de la universidad, egresada de la Universidad de la Tercera Edad, egresada de Barna Management School con especialidad en negociación de Harvard Business School y ha completado otros estudios de especialización y diplomados en liderazgo, servicios, finanzas, estrategia y marketing 360. Una persona con bastante experiencia. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de negocios del Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex. Ahora le damos la más cordial bienvenida a la señora María Teresa. Un placer tenerla en esta tarde con nosotros en este que hay de nuevo, R.D. Bienvenida. Sí, muchas gracias. El placer es nuestro. En nombre de nuestro gerente general, Juan Mustafá, Bandex se siente muy orgulloso y muy honrado de acompañarles en esta tarde. Queremos dar las gracias también al viceministerio que trata toda la parte de las comunidades de dominicanos en el exterior, en el caso, o sea, en el nombre preciso del señor Carlos de la Mota. También queremos agradecer al Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, INDEX, que realmente con esta plataforma pues llevan informaciones novedosas y actualizadas a todos esos dominicanos y dominicanas que residen en el exterior. Bueno, a Ana, a Mildre, a Anselmo, a todo el equipo, también muchas gracias por la invitación y para nosotros, como dije anteriormente, es un honor estar con ustedes en esta tarde. No de último, o sea, no por dejarlo de último, pero sí agradecer pues a toda la audiencia que nos sintoniza, que han tomado de su tiempo para escucharnos y conocer las novedades que tenemos como Bandex, el Banco de Desarrollo y Exportaciones. También, bueno, a todos los que nos sintonizan las preguntas, como decía Mildre, pues serán al final, vayan anotándola para luego entonces nosotros poder corresponder con esas respuestas a sus necesidades. Así que para nosotros es un placer estar aquí. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, María Teresa. María Teresa, en la ley orgánica número 558-94, crea el 12 de mayo del 1962 lo que era el Banco Nacional de la Vivienda, BNB, con el objetivo principal de fundamentar el estímulo y el crecimiento y regular el funcionamiento de las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda. El BNB en su momento jugó un rol trascendental en lo que es el tema vivienda, pero a medida que han pasado los años, el banco se ha transformado. Entonces, tengo entendido la última transformación fue en el 2021. Brevemente, ¿nos puede hablar un poquito de todo ese proceso? Muy buena pregunta, porque posiblemente le puede estar pasando a muchos de ustedes. Estamos en ese proceso actualmente, pero nosotros normalmente la gente conoce muy bien o conoció en su momento muy bien lo que era el BNB, como tú mencionas. Luego de ahí, marcando quizás un hilo conductor y algunos hitos que pasaron, pues el banco se ha ido transformando. Me voy a circunscribir a la última ley que fue promulgada en el año 2021 en esta gestión actual gubernamental mediante la ley 122-21, que fue promulgada el 28 de junio, donde realmente faculta al banco que pasó de BNB, pasó por varios cambios, luego al banco de las exportaciones, y en el 2021, como dije, mediante la ley 122-21, entonces faculta al banco para ampliar su rango de acción. Y ya no solo es de exportaciones, sino que también abarca otros rubros del sector económico, y por eso somos el primer banco de desarrollo y exportación de la República Dominicana. A partir de ahí, pues entonces ya el BANDEX, o BANDEX, como muchos le dicen también, pues tenemos un campo de acción más amplio para poder dar facilidades financieras, no solamente a ese grupo de exportadores, sino también a otros grupos económicos, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector de innovación, tecnología, construcción, infraestructura, sostenibilidad, que para nosotros es uno de los pilares importantes que queremos desarrollar, obviamente toda la parte de exportación, que estamos dándole un impulso, sobre todo en este año, para poder apoyar a los exportadores, y a toda la parte de desarrollo. Digamos que esos son algunos de las líneas o segmentos económicos que actualmente estamos trabajando. Excelente, muchas gracias. Y como usted acaba de explicar, todo el proceso de transformación del banco, y hoy en día se están encaminando a brindar facilidades financieras a aquellos ciudadanos que quieran, deseen exportar productos dominicanos. Cuéntenos cuáles son esas novedades, y en qué consiste esa nueva estrategia de posicionamiento del BANDEX. Muy bien. Nosotros, digamos que a nivel estratégico, vamos a partir de lo general a lo particular. Nosotros estamos trabajando varios lineamientos estratégicos. Uno es el impulso comercial. Ya realmente nosotros, ahorita vamos a presentar algunas cifras. Estamos creciendo bastante en el tema comercial por la apertura que hemos podido lograr tener. Como dije anteriormente, solamente trabajar con la parte de exportación, pues ahora trabajamos con la parte de desarrollo. Eso nos ha permitido un crecimiento sostenido, y realmente estamos marcando una diferencia en el mercado. Estamos trabajando en el robustecimiento de todo lo que es la estructura nuestra, enfocada en bienestar, dedicada a la gente. Eso es otro de nuestros pilares. La autosostenibilidad es uno de nuestros pilares estratégicos también, fortaleciendo también, como cuarto y último, toda la parte de control interno, toda la parte de la parte operativa. Es decir, que a nivel estratégico estamos trabajando en esos cuatro pilares. Para resumirlo rápido, fortalecimiento de control interno y operativo, todo lo que es la estructura tecnológica, la estructura también, digamos, de personas y el crecimiento comercial y la autosostenibilidad de la institución. A partir de ahí, pues entonces nos hemos planteado una serie de retos para poder llevar esas facilidades a las personas que están desarrollando proyectos o que tienen ya una empresa mediana o grande o pequeña o un proyecto en sí que esté bien estructurado, pues nosotros tenemos unos beneficios muy blandos y nos diferenciamos del sector financiero en esos beneficios, que básicamente es una tasa muy competitiva en el mercado. La tasa de interés nuestra es, si no la más baja, una de las más bajas. El tema de los plazos de financiamiento, que son mucho mayores que la banca tradicional también, ya sea para equipos, para infraestructura, capital de trabajo, y también tenemos tiempos de gracia, que ya inclusive algunas instituciones financieras no están dando esta facilidad. Nosotros en Bandex, digamos que en estos tres pilares, pues trabajamos toda la estrategia comercial. La idea es que nosotros podamos apoyar a esos negocios medianos y grandes y pequeños también, pero que estén bien estructurados, bien formalizados, para nosotros poder entonces apoyarlos y desarrollarlos. También le damos acompañamiento, en el caso de que estos proyectos necesiten algún tipo de acompañamiento, por ejemplo, hay algunos que están en proceso de convertirse en exportador, tienen quizás una alianza comercial con algún proveedor de acá para poder distribuir allá en el exterior. Trabajamos muy de la mano con ProDominicana, por ejemplo, y entonces ahí también podemos darle ciertas asesorías y apoyo para que pueda realmente potencializar ese proyecto y que pueda lograr el resultado que se quiere y que el país también se vea beneficiado de ese crecimiento. Usted mencionó de tasas competitivas. Eso es algo interesante y que me imagino que a nuestra audiencia le gustaría saber. ¿Es posible saber las tasas que ustedes tienen? Claro que sí, nosotros empezamos en un 8%, y de hecho muchos de los préstamos que hemos estado otorgando están siendo otorgados con esa tasa del 8% en adelante. Obviamente, como todos sabemos, siempre las tasas fluctúan, siempre vamos acorde, pero siempre por norma y por, digamos, ADN de nuestra institución, la idea es llevarle al cliente, pues, facilidades, que sea realmente cómodo, que él se pueda embarcar en un financiamiento para empujar su negocio y que nosotros podamos apoyarle. O sea, que ya por, digamos, por estrategia, por ADN, nosotros siempre vamos a tener unas facilidades más blandas para que ese proyecto pueda ser una realidad y no sea una carga financiera que no pueda sustentar. Claro. Me parece que ahora tenemos un video explicativo del BANDEX. Por favor, vamos a pasar al video. Gracias. Gracias. María Teresa, ahora queremos saber cuáles son las facilidades y novedades que tiene BANDEX para nuestra comunidad dominicana en el exterior. Mira, en sentido general, va muy alineado a lo que te voy diciendo, porque no es un programa, digamos, exclusivo, pero es un programa que para todos es preferencial. Lo importante aquí saber también es el tipo de proyecto que muchos de nuestros, digamos, amigos puedan estar desarrollando. Como te dije anteriormente, siempre va a estar basado en esos tres pilares. Una tasa preferencial, un plazo extendido en tiempos, en tiempos, en años y el tiempo de gracia. Nosotros, por ejemplo, para la parte de exportación, nosotros tenemos dos programas específicos. Uno que va, trabaja muy de la mano con el tema de género, se llama Mujer Exportadora. Y también tenemos el programa per se para exportadores. Eso es para incentivar, digamos, a este rubro económico y a las personas que trabajan en este sector a que tengan condiciones más blandas para que puedan, entonces, digamos, contar con un capital de trabajo, contar con algunas maquinarias, contar con infraestructura, a veces quieren hacer algunas mejoras y demás. Entonces, nosotros entramos ahí para dar ese financiamiento. Siempre yo sé que hay muchos proyectos y sobre todo que nuestra diáspora siempre tiene la esperanza de retornar, de volver a su país. En muchos casos, pues llega ya con una vida que ha cosechado por allá y viene entonces al país para retirarse o para estar con sus familiares. Pero muchos de ellos, son todos, o sea, o muchos de ellos realmente tienen, algunos tienen la intención de desarrollar algún negocito aquí en lo que está allá para también entonces poder generar recursos y que ese retorno sea todavía más seguro cuando venga su patria. Entonces, sí, nos gustaría pues darle ese apoyo. Es importantísimo y hacemos este énfasis en la parte de, es importante que tengan una empresa, vamos a decir, establecida o creada aquí en la República Dominicana. Mucha gente dirá, bueno, por eso es complicado. Ya no es complicado porque realmente tenemos el apoyo para que en uno de esos viajes, inclusive desde allá, puedan empezar a hacer los trámites y puedan entonces establecer y formalizarse. Es muy importante el tema de la formalización porque nosotros como institución financiera, pues estamos regulados por la superintendencia de bancos y Banco Central y tenemos que dar cumplimiento a esa normativa. Entonces, sí es necesario que esas empresas ya sean pequeñas o medianas, no importa. Lo importante es que tengan un plan de negocios, que puedan explicar, puedan justificar de dónde va a poder pagar ese financiamiento que está tomando, aún sea un proyecto. Realmente se hacen esas proyecciones. Nosotros le damos la asesoría para eso, para que pueda trabajar esa parte. Le acompañamos, le damos las directrices y lo direccionamos para que el trabajo sea más fácil. Yo que he estado en muchos foros parecidos a este, sé que mucha gente dice, ay, Dios mío, es que es muy tedioso, muy complicado, los bancos piden muchas cosas. Yo, la verdad que sí, podemos decir que sí, que son muchas cosas, pero no son cosas complicadas. Lo importante es empezar, lo importante es hacerlo. Se empieza de a poco y luego de un momento a otro, pues ya tenemos toda la parte de la documentación. Por ejemplo, la parte legal es muy importante. Los estatutos, el registro mercantil, toda la, y esa parte de algo que todo el que va a poner una empresa, todo el que lo va a hacer, pues como quiera tiene que hacerlo. O sea, que esa parte, digamos, la parte legal, jurídica, es requerida para la evaluación. La parte financiera de la empresa, si es un proyecto, pues proyecciones, sea una empresa que ya está operando, aunque sea pequeña, que tenga también sus estados financieros de los últimos tres años. Y para eso nosotros tenemos un correo electrónico que quisiera que anoten los que nos están escuchando para que les sirva a ustedes de cualquier consulta. Por ese correo nos pueden contactar negocios arroba bandex.com.do. Muy importante, porque por ahí podemos mandarle a ustedes todos los requisitos que nosotros pedimos a los clientes para que ustedes completen y lo vamos asesorando, lo vamos acompañando, lo vamos guiando para que ese proceso sea un poquito más fluido. Eso es bien importante. Importante también que puedan también entrar a nuestra página. Entrar a nuestra página bandex.com.do. Esa es nuestra página www.bandex.com.do. Ahí ustedes van a ver todos los productos que nosotros tenemos disponibles para ustedes como diáspora, para nuestros dominicanos que residen en el exterior. También van a ver la solicitud de crédito, van a conocer de nuestros programas, nuestras tasas, todas las facilidades que tenemos, Mujer Exportadora, que es un programa especial, el programa de exportación también. Le voy a repetir nuevamente el correo para que ustedes puedan ahí enviar sus preguntas, sus inquietudes, negocios, arroba bandex.com.do. Muy importante. Si están por aquí, por el país, simplemente con mandarnos un correo electrónico, inclusive vía nuestras redes, pueden solicitar una cita. Nosotros con muchísimo gusto lo vamos a atender. Tenemos un equipo de negocios que está disponible para dar ese servicio. Nos pueden visitar. Estamos aquí en Santo Domingo, en la calle Tiradentes, casi esquina John F. Kennedy, en un edificio gris con un letrerito mamey que dice bandex, sencillo, pero ahí con muchísimo cariño, pues le vamos a atender, le vamos a dar todas las informaciones. Yo sé que debe haber mucha gente con inquietudes y como comienzo, por donde envío, lo primero es ese pequeño acercamiento que siempre le motivamos a las personas a que hagan para que nos expliquen el proyecto, nos manden información vía correo y hagamos ese primer encuentro, puede ser virtual, puede ser presencial. Nosotros somos muy, muy fáciles. La idea es que realmente la gente pueda acceder y pueda fluir en el proceso que va a establecer con nosotros de negocios. María Teresa, todo lo que has mencionado, muy interesante y no sé, pero los dominicanos en el exterior somos los embajadores, cuando nos encontramos en el exterior somos los embajadores de nuestros productos también y siempre queremos llevar productos de acá, nuestro dulce, nuestros víveres, nuestros que no aparecen en las comunidades en el exterior. Ahí está la parte de exportación. Exactamente. Sí, en ese caso, pues si tienen ya algún contacto con alguno de esos proveedores aquí, que ya ese proveedor aquí produce, ya está aquí artesanía, que produce, como tú decías, vegetales, víveres, entre otras cosas. Sí, claro que sí. Sí, si tiene ya ese contacto aquí local, probablemente esa persona tenga una pequeña empresa o ya tenga algo formalizado. La idea es que haga una alianza y nosotros a ese proveedor aquí local le apoyamos para que pueda crecer en esa producción, en esa creación de productos y junto con la persona que está allá, pues entonces pueda hacer el proceso de exportación. Es importante destacar, nosotros damos la facilidad económica, ¿no? O sea, los fondos. No es un dinero que damos, es un préstamo formal. Y la idea es, bueno, apoyarlo en las diferentes instituciones que hay para que puedan, digamos, navegar y tener todo lo que te necesita para poder hacer el proceso de exportación. Esa parte la hacen otras entidades gubernamentales, nosotros hacemos ese redireccionamiento. Pregunta, ¿qué pasa si un dominicano en el exterior no tiene un historial de crédito en replica dominicana? Mira, lo ideal es, eso es, en algún momento tiene que crearla. En algún momento, aunque no tenga ningún historial crediticio, si presenta un proyecto bien estructurado con las informaciones correspondientes, con su plan de negocio, con su descripción de lo que va a hacer y tiene aquí localmente algún proveedor que le pueda servir de apoyo, pues simplemente se hace una evaluación del proyecto. Eso pasa, ha pasado, y realmente no es un impedimento para que esa persona pueda tener acceso a este crédito. Lo ideal es que tuviera algún tipo de, obviamente, de trayectoria en esa parte, pero, pues si no la tiene, lo importante es a nivel del proyecto que esté un poco formalizado, que la empresa esté formalizada, ojo con eso, que debemos de seguir trabajando y fortaleciendo esa parte para que estos créditos realmente puedan darse y puedan progresar y que más personas puedan acceder a estos financiamientos con estas condiciones tan especiales y blandas que tenemos en Bandex. Algo interesante que usted mencionó fue mujeres emprendedoras. Mujeres exportadoras. Exportadoras. Exactamente. No sé si tiene conocimiento, pero tenemos un 50 y pico por ciento de mujeres en la diáspora. Sí, nosotros hemos estado. En las comunidades dominicanas. Felicidades a todas esas mujeres, ¿verdad? Si me nos aprecian a los hombres, ¿verdad? Pero realmente siempre es un orgullo. 53, 52 por ciento de los dominicanos en el interior son mujeres. Muy bien. Entonces, me gustaría que nos hablara un poquito sobre... Sí, ese programa está diseñado precisamente para mujeres. Cada vez más vemos cómo estas mujeres, pues, se dedican a crear empresas, a trabajarlas, a impulsarlas y a desarrollarlas. Entonces, la idea es, pues, que tengan facilidades con estas condiciones blandas y que ellas puedan. Nosotros también las guiamos, las direccionamos para que puedan trabajar en el... Y poder exportar esos productos que hacen. Hemos estado viendo, por ejemplo, personas, mujeres que trabajan en la parte de agricultura. Nosotros no damos préstamos para sembrar. Esa parte se la dejamos al Banco Agrícola. Pero sí damos fondos para la tecnificación agrícola. Es decir, si va a comprar una maquinaria, una máquina para empacar, va a... Necesita capital de trabajo para la comercialización, si necesita fondos, para ampliar el espacio, para cualquier equipo, hasta de transporte. Nosotros le damos el financiamiento. Y ahí hemos tenido algunas personas que, óyeme, son ejemplos en el país y están haciendo un gran trabajo con el... Y otras que están en proceso en la parte de cosmético, en la parte de la parte capilar que se está desarrollando, se está desarrollando mucho en el país. Hemos estado viendo algunos casos. Muchas marcas. En la parte, por ejemplo, de miel de abeja. Todavía ese préstamo no lo hemos dado, pero lo hemos estado viendo. O sea, es bien amplio el espectro que realmente se puede trabajar y que muchas de nuestras mujeres están haciendo y están marcando una diferencia en la parte de exportación. Ahora son pequeñas, pero con el tiempo y con el apoyo que podemos otorgar, yo sé que poco a poco van a ir creciendo, van a ir potencializando sus negocios. Excelente, excelente. Muy interesante. Bueno, ahora yo quisiera pasar a las preguntas de nuestra audiencia. ¿Quiénes tienen alguna pregunta? Por favor, usar el ícono de la manito levantada. O si no, utilizar la herramienta del chat, que vamos a estar leyendo sus preguntas. Tenemos a la mano levantada del señor. Hay un señor. Pero él tiene, lo viste, Anselmo. Mientras tanto, los que nos siguen y los que están en sintonía, la verdad, que entren a nuestras redes y que nos sigan. Es muy importante que nos sigan, porque ahí nosotros publicamos constantemente todas nuestras novedades. Arroba en Instagram, arroba bandex.rd. Así que de inmediato empiecen a seguirnos para que puedan estar enterados de nuestras informaciones, nuestro producto, nuestro servicio, lo que estamos haciendo. Y yo sé que eso también es una vía también de comunicación. Pueden escribir un DM por ahí. Por ahí también le contestamos y hacemos el primer contacto. Y luego a partir de ahí, pues, seguimos el proceso. O sea, que es muy importante que nos sigan. Recuerden en Instagram, arroba bandex.rd. En el chat tenemos una pregunta que cuánto es el máximo que pueden pedir para un préstamo. Bueno, el máximo para prestar viene atado a lo que es nuestro patrimonio, que está cerca de los 5 mil millones. Es decir, que si contemplamos la ley, nos estipula un 15% de este monto. Estamos hablando de cerca de 500 millones de pesos y con garantía cerca de mil millones de pesos. Obviamente son montos muy altos. Nosotros preferimos montos que sean manejables. Estoy hablando a nivel de ley, a nivel de lo que es posible nosotros hacer. Y siempre es importante ser transparente y decir la información, digamos, que amerita. Pero sí trabajamos con montos desde 5 millones, 10 millones de pesos. Porque sé que son diferentes partes, ¿verdad? O sea, que están conectados acá. Me imagino en una parte ya de noche, de día, y otra de España, de Estados Unidos, de diferentes... Tenemos de Italia. De Italia. Hay gente de todas partes. Un abrazo a todos. O sea, que realmente el monto se puede manejar. Todo depende del proyecto. Siempre hago mucho hincapié en la parte de la formalización, el plan de negocios, la estructuración, la garantía que pueda estar poniendo, que muchas veces son los mismos equipos que está comprando o la misma infraestructura que tiene para los fines del negocio. O sea, nosotros lo vamos guiando, lo vamos apoyando para que pueda ser una realidad esta facilidad. Es nuestro mayor interés, es nuestro enfoque, es el compromiso que tenemos con el país. Importante que estos proyectos, nosotros como Banco de Desarrollo y Exportaciones, nosotros podemos dar estas tasas porque nuestra filosofía y, digamos, nuestro interés, más que nosotros tener una rentabilidad financiera, que la debemos de tener porque debemos de ser autosostenibles, y en eso estamos, nosotros tenemos que tener proyectos que, digamos, tengan una rentabilidad social, que tengan un impacto social, ya sea en empleo, en que eso que se va a implementar o hacer, pues mejore la comunidad donde está, que tenga una repercusión a nivel social, en la comunidad o en la provincia donde se está desarrollando este proyecto. Y tenemos varias manos levantadas. Tenemos al señor del iPhone, que fue el primero, luego tenemos al señor Don Víctor. Señor, buenas tardes. Saludos, buenas. Creo que me escucha, ¿verdad? Estamos. Ok. Raymond González, desde Filadelfia, el estado de Pensilvania. Placer. Mira, es interesante, y yo quiero felicitarlo a ustedes por esta motivación. Sin embargo, quiero hacerle una sugerencia. ¿Puedo, verdad? No. ¿Sabes qué? Yo soy periodista, soy comunicador. Aquí participo en varios medios, en POSCA y esto. Esto sería interesante también traerlo aquí, o que nosotros los comunicadores que servimos de enlace ante las instituciones y la comunidad dominicana, que es bastante amplia en este estado y todo el sur de New Jersey, donde uno llega fácilmente, como que capaciten, que tengan encuentro fake to fake con nosotros y con la comunidad, porque a veces, usted decía, y es verdad, a veces la burocracia no es fácil. Ir a Santo Domingo, hacer cosas, el tiempo de los dominicanos aquí es limitado por el asunto de los trabajos. Muchas gracias. Yo creo que tu sugerencia es muy buena. Yo creo que no solamente, creo que es una sugerencia que tú lo haces, Javier, que apoyan a los dominicanos en la diáspora de que realmente sigamos trabajando, es un proceso. Recuerda que estamos encaminados a eso, es un proceso. Tu sugerencia creo que es súper válida. Yo he estado en otras ocasiones fuera del país y es como tú dices, hay mucha necesidad de información. La gente a veces está confundida o a veces tiene información que se quedó en el pasado, no está tan actualizada. Por eso hago mucho hincapié en que consulten nuestras redes en el caso de Bandex específicamente. Ya en el caso del Index y de las estrategias que ellos tienen como instituto de dominicanas y dominicanas en el exterior, pues tienen un plan también bastante robusto para, y yo creo que esto que estamos haciendo hoy es parte de ese plan. Es parte de ese plan. Por último, decirle que no solamente se suscriban en Nueva York, porque hay una mala práctica de las instituciones dominicanas que se quedan en Nueva York y las comunidades como Pensilvania, New Jersey, Massachusetts, Econérico, Carolina del Sur, Baltimore, Delaware, Virginia, Maryland, están creciendo bastante, hay bastante dominicanos. Hablo de lo que es el norte, sin incluir a Florida y otro estado por allá, por el sur. Entonces yo creo que deben también expandir, abrir más, porque se quedan solamente en Nueva York y no solo en Nueva York que viven dominicanos. Y yo vivo siempre con este reclamo porque yo vivo en un estado de Pensilvania que podríamos decir que aquí hay por encima de los 500.000 dominicanos, podríamos, no tengo el dato específico, pero ustedes que manejan datos, también cuenten, o sea, piensen en nosotros lo que vivimos en los demás estados. Muchas gracias por su comentario. Ahora vamos a pasar al señor Víctor Encarnación, que tiene la mano levantada. Don Víctor, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señora María Teresa y buenas tardes para usted, señora Mildred. la pregunta nuestra va orientada sirviendo de portavoz de un conciudadano aquí en el área de Washington. Él tiene un socio en una compañía que están ya en proceso de formalización, pudiéramos decir. y se trata de un de una persona que está un emprendedor y está produciendo piezas de vehículos que es una según tenemos entendido es la primera empresa de esa naturaleza que se crea en la República Dominicana. pero el hombre según me dice la persona que le sirvo de portavoz ha tirado mucho brinco tratando de buscar apoyo económico y le ha sido imposible. Y como usted mencionó señora señora María al principio mencionó los emprendedores realmente qué mecanismo tendría esa persona que utilizar para accesar a los fondos que que el banco que el Bandex pudiera apoyar. Sí, muchas gracias por su pregunta. Si bien es cierto que Bandex digamos que su enfoque no es tanto en emprendedores sino ya en empresas como dije al inicio que estén formalizadas si nosotros le damos apoyo a proyectos que están en ese proceso que están a punto de arrancar y que tienen digamos esa vocación de hacer cosas nuevas y diferentes. De hecho tenemos un plan con Innova con el Ministerio de la Juventud y hemos apoyado algunos proyectos. Hago mucho hincapié con esto porque me ha pasado muchas veces que la gente tiene quizás esa apreciación de que ha dado mucho brinco o ha ido a varios sitios porque ya lo he oído tengo muchos años en el sector pero pasa algo y es lo que tenemos que hay un trabajo que hay que hacer de ambas partes. Claro uno siempre ve el trabajo que le toca hacer al otro y quizás el de uno lo ve como que ya está bien yo siempre recomiendo que si tiene una persona que nosotros damos ese apoyo a esa persona si desea muchas veces tienen buenas ideas buenos proyectos pero no logran formalizar la empresa no logran hacer un plan de negocio no logran entonces se quedan en el yo tengo yo quiero yo soy yo voy pero no pan de la idea a la acción a buscarse una persona aunque sea sencilla no hay que gastar miles de dinero para eso porque incluso en ProDominicana le dan asistencia para con el tema de los planes de negocio con el tema de sacar los certificados si es un tema de exportación por ejemplo y hay muchas entidades que los apoyan con la con la parte legal jurídica que pueda ser la empresa rápida de manera económica o sea hay muchos mecanismos pero a veces queremos las cosas resueltas de un todo mi recomendación es que mientras por eso lo he dicho muchas veces en este encuentro que yo creo que va a ser muy fructífero y va a aclarar muchas dudas de que mientras más el proyecto no importa vamos a olvidarnos un momentito de que son emprendedores lo que sea que se lleve a solicitar un financiamiento es importante que la parte de la formalización la parte legal la parte del plan de negocio de los números esté clara y esté precisa porque sin eso el financiamiento no nosotros en cualquier institución financiera posiblemente no va a poder ser exitoso el proceso o sea que esa es mi recomendación nos pueden contactar para darle el apoyo y bueno ampliar un poco más esta respuesta que le estoy dando muchas gracias por su pregunta muy buena pregunta muchas gracias don Víctor tenemos al señor Mario Humberto con la mano levantada hola señor Mario estoy tratando de ponerle un mute buenas tardes desde Carolina del Norte un saludo y felicitaciones por su ayuda nosotros aquí en Carolina del Norte yo pertenezco a la India siente un ácido dice tenemos alrededor de 50 mil dominicanos ¿cómo podría el índex o los índex del exterior brindarle a nuestros conciudadanos toda la información necesaria si hay un formulario la página donde nosotros podamos acudir para ayudar a nuestra gente muchísimas gracias si está en el chat toda la información de la página web del banco y del correo de la señora ahí puede contactarlos cualquier pregunta pueden contactarlos directamente a través de su página web y del está en si se fija está en el chat muchísimas gracias buenas tardes igual tenemos otra mano levantada el señor Carlos Alfredo ¿cómo está usted? señor Carlos estamos aquí estamos aquí bendiciones para todos todos especialmente para ustedes que están dirigiendo esto tan interesante mire desde index boston nosotros que estamos en massachusetts y que somos de aquí sobre todo mi esposa yo soy de la romana pero estamos acá tenemos empresas formales en república dominicana tenemos producción fabricación mercadeo todo diseñado y todo terminado para exportar y hacer hacia los estados unidos me imagino que también muchos dominicanos tienen esa misma idea y esas mismas inquietudes de también fabricar en república dominicana para exportar hacia los estados unidos hacia el mundo entero y nuestros productos nosotros quisiéramos también tener un email a donde presentar el todo el el proyecto en sí de mercadeo de venta los canales de distribución que tenemos los canales formales de distribución los de informales los de los los digitales y muchísimas otras cosas eso es lo que queremos para que también nosotros podamos ser portavoces de esa información e incentivar a muchos dominicanos en el exterior a hacer lo mismo porque no solamente remesas y remesas enviar sino también producir en república dominicana empleo y vincularlos con los de allá mandando los productos para así así seguir creciendo nuestra economía como lo ha hecho este gobierno muy bien y eso es todo gracias señor Carlos Alfredo si nosotros a través usted sabe a través del índex nosotros parte de de los compromisos que tenemos es promocionar nuestro lo que es nuestra marca país así que eso a través de nuestros programas y nuestras iniciativas que llevamos a la comunidad lo hacemos gracias en el chat tenemos varias preguntas muy bien vamos a hacer un híbrido verdad de las informaciones con la parte de 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 las MIPIMES nosotros no trabajamos directamente con MIPIMES aunque si algunas con temas particulares de sostenibilidad por ejemplo la hemos estado apoyando pero si tenemos una una alianza con otras instituciones financieras en donde nosotros referimos esos clientes y inclusive tenemos parte de donde nosotros nos fondeamos son bancos multilaterales y tenemos un acuerdo con el BCIE por ejemplo y recientemente eso salió en toda la prensa lo pueden buscar un acuerdo que hemos sostenido entre BANDEX BCIE y Banfondesa precisamente para apoyar a los MIPIMES o sea que por ahí tenemos un mecanismo que probablemente si no lo puedo hacer yo directamente como BANDEX o nuestra unidad pues si trabajamos de la mano con esa otra institución que su expertiz es la parte de MIPIMES en la parte de las importaciones ya para tema de permiso y demás ya esa es otra entidad nosotros solamente podemos apoyar en la parte de financiamiento si necesita capital de trabajo pero creo que ya se refería más a la parte quizás de papeles y documentos y demás que necesita para importar esa parte nosotros como institución financiera no la manejamos pero me imagino que si ya en industria y comercio en esas entidades aquí gubernamentales pues si pueden quizás ustedes más adelante contactar a la persona para darle esa guía esa ruta de los permisos que requiere las certificaciones que requiere creo que es muy importante porque tenemos mucha gente trabajadora allá afuera que quiere realmente hacer y hacer crecer al país y nosotros allá somos gente muy trabajadora muy inquieta con la parte del historial crediticio obviamente para hacer una evaluación es fundamental creo que esa pregunta ya la habíamos hablado aquí anteriormente lo ideal es que esa persona quizás tenga aquí algún aliado si es una persona que le va digamos a proveer productos para que esa persona exporte pues lo ideal sería que se formalice aquí una pequeña empresa y que esa otra persona que quizás aquí le va a proveer de esos productos pues pueda también unirse en el proceso de evaluación crediticia de manera que podamos entonces hacer una evaluación completa de nuevo exhortarles al tema de la formalización plan de negocio que esté todo el proceso claro a veces lo vemos complejo pero realmente no lo es yo quiero que ustedes sepan que hace dos años y pico justamente después que se promulgó la ley que yo les mencionaba al inicio la 122-21 donde faculta a nuestra institución no solamente a dar préstamos para la exportación sino también a dar préstamos para otros sectores económicos y obviamente nos amplió bastante el rato de acción nosotros lo que teníamos colocado era alrededor de 200 millones de pesos hoy por hoy tenemos más de 6.400 millones de pesos acumulados en estos tres años dos años y pico que hemos estado trabajando con la nueva ley así que realmente la intención es real los resultados están ahí no son promesas no son temas mediáticos las personas que trabajan en el banco son del sector financiero nuestro gerente general el señor Juan Mustafá es una persona con mucho criterio que tiene un gran compromiso para que realmente esta transformación que a nivel de ley pues sea promulgado a nivel de resultados pues sea real que no sea un tema yo siempre digo no podemos tener no puede ser un tema mediático tiene que ser vamos a medir estos resultados y se está haciendo y está ahí para ustedes obviamente cumpliendo las normas los procesos y los requisitos que tenemos establecidos pero nuestra intención y los resultados están ahí de 200 millones en dos años a más de 6.400 millones de pesos ya colocados desembolsados y que se está haciendo un gran trabajo con esas empresas que hemos estado apoyando ¿por qué? porque esas empresas están aportando al país al desarrollo y a lo que es el tema del impacto social que tanto nosotros como institución pues promovemos y buscamos tenemos una mano levantada de Armando Jiménez hola Armando si buenas me escuchan buenas tardes si te escuchamos bien mi nombre es Armando Jiménez yo soy consultor empresarial vivo en Santiago de los Caballeros entre otras cosas me dedico a hacer planes de negocios también y sé excelente y sé lo sencillo que es pero al mismo tiempo un poquito te dios bien mi pregunta es la siguiente yo teniendo mi negocio formalizado mi plan de negocio hecho con las proyecciones financieras del lugar ¿cómo yo me acerco al Bandex para poder financiar mi proyecto de educación exportadora? como decía al inicio tenemos varias vías puede ser una llamada telefónica y hacemos una cita puede ser vía correo electrónico donde nosotros te enviamos entonces todos los requisitos que tenemos incluso lo puedes descargar de nuestra página web www.bandex.com.do ahí están todos los requisitos que nosotros requerimos para poder procesar un crédito es sencillo ahí están listados uno por uno y lo ideal es que bueno te asignamos un ejecutivo de negocios que es la persona que te va asesorando y te va llevando de la mano por todo el proceso o sea que el primer punto aquí el primer puntito de partida es la comunicación ya sea que tú nos contactes a nosotros o que nos dejes un correo electrónico o un teléfono y nosotros te contactamos a ti no necesariamente tiene que haber un encuentro físico que tú vayas a la sucursal y que no es necesario los tiempos han cambiado la misma rutina el mismo tránsito todo eso ahora mismo nos juega en contra y ya hay muchos mecanismos como este precisamente que estamos teniendo ahora que podemos agendar un Zoom rápidamente y en 20 minutos conocemos tu proyecto te mandamos los requisitos compartimos contigo las impresiones te orientamos te aclaramos cualquier pregunta y de ahí en adelante pues ya tú empiezas tu proceso y cuando esté completo nos envía la documentación y hacemos el proceso de evaluación si es aprobado felicidades si no es aprobado pues te decimos vamos a mejorar en esto en esto y en esto y en una próxima oportunidad pues evaluamos nuevamente o sea que ustedes aunque rechacen un proyecto pero no del todo siempre se les sugiere se les asesora qué puede hacer para volverlo a presentar hay casos que son irremediables hay casos que tienen un historial de pago crítico hay diferentes cosas pero sí hemos visto proyectos y de hecho ha pasado que a nivel del análisis y de la evaluación hemos tenido que posponer su aprobación porque entendemos que puede reformularse algo o que realmente el proyecto es muy muy bueno para el país que va a tener un resultado un impacto importante en la comunidad o en la región donde está y realmente entonces le decimos bueno mira revísate esta parte estas proyecciones no incluiste el préstamo la amortización no está incluida le damos sus orientaciones porque la idea aquí como dije al inicio no es ponerla difícil obviamente trabajamos con procesos regulaciones que tenemos que cumplir porque también somos auditados como cualquier entidad de intermediación financiera pero si nos interesa muchísimo que esos proyectos pues sean apoyados para eso estamos por eso somos el banco de desarrollo y exportaciones de la república dominicana o sea que nuestro compromiso es ese si tenemos aquí una pregunta en vivo la pregunta que nos hacen aquí en vivo es que si tenemos planes de aperturar quizás o una oficina que son ahora una especie de sucursal en algunos países del exterior como punto digamos para que los dominicanos puedan acceder sea más fácil en el corto plazo no es una una estrategia nuestra todavía nosotros tenemos aquí en la República Dominicana mucho por hacer somos un banco prácticamente nuevo fíjate que las instituciones que han abierto este tipo de oficinas ya son instituciones muy maduras la han hecho después de 70 50 años ya operando 40 años 30 años operando yo pienso que nosotros tenemos que agotar aquí primero aquí hay mucha gente allá afuera también mucha gente que no conoce nuestro rol nuevo se quedó en el BNB se quedó en exportaciones y nosotros estamos agotando ese proceso de educación de promoción si nosotros asistimos como a este tipo de foro estuvimos en FITUR en enero estamos asistiendo a muchas mesas de trabajo con diferentes instituciones gubernamentales para precisamente ir dando pasos quizás no con una oficina en el exterior pero sí dando pasos para que seamos realmente un brazo en este proceso seamos un amigo seamos estemos ahí presentes en la mesa de negociación o sea que será un proceso que a largo plazo se estará viendo pero en lo inmediato no es una estrategia nuestra tenemos una vamos a tomar la última pregunta de Yamina Chalhub Yasmin Chalhub perdón Yasmin buenas tardes buenas tardes un placer Yasmin Chalhub dominicana en el exterior específicamente en el estado de la Florida desde hace más de 15 años cuando me gradué de la universidad siempre he tenido un sueño y es exportar café de la República Dominicana dado que el café en Estados Unidos principalmente el dominicano es muy buscado pero se me ha hecho un poco complicado el entender cuáles son los medios que necesito agotar para poder exportar ustedes como institución nos pueden ayudar a los que estamos en el exterior en Estados Unidos a conectar con alguna institución que nos pueda dirigir cómo conocer los productores y cuál es el proceso para yo posicionar el producto ya aquí en este país y Yasmin gracias por tu pregunta seguro ven al celular nos escucha escucha yo voy a dar una manito en esa respuesta en lo que en la parte por ejemplo de Bandex obviamente ya la pregunta que tú haces es más de procesos pero sí te voy a decir que el ProDominicana realmente tiene una serie de ventanillas y una serie de facilidades que te orientan están haciendo un trabajo espectacular y realmente están dando el apoyo inclusive en muchas de las feras que se hacen aquí a nivel internacional se están llevando inclusive personas de acá para que pongan sus productos en esas actividades que llevan fuera del país ya para la parte de proveedores yo creo que ellos mismos te pudiesen hacer ese acercamiento con proveedores quizá como tú dices que tengan producción de café aquí localmente pero ya para esa parte más procedimental que no es de fondo sino más bien de fondo de dinero me refiero sino más bien de un proceso de cómo yo me hago exportador cómo yo saco mi certificación mi carnet de exportador cómo comienzo por dónde arranco creo que puede consultar la página web de ellos hay mucha información hay que dedicarle tiempo a estos señores el que tiene un sueño como ella que yo sé que lo va a lograr es un tema de todos los días un poquito hoy voy a ver cómo saco tal cosa hoy voy a hacer tal cosa y poco a poco pues usted va a ver que usted va a ir despejando todas esas dudas que usted tiene y va a poder realmente lograr ese sueño que tiene claro que sí y ya cuando necesite los fondos entonces va a Bandex y ahí le damos el apoyo yo quiero ahondar un poco bueno buenas tardes a todos y todas a hacer con más a este lado la señora Ferreira ha existido una persona que dice para la formalización yo pienso que la base fundamental antes de acceder al crédito de exportación como el que ahora es la formalización entonces hay como varias medidas pero para formalizar en la República Dominicana apunte formalizante.gov.de como se llama formalizante.gov.de es como la la ventanilla que tiene la que me interesa para que usted inicie el proyecto de formalización de su empresa tiene que sacar un interés tiene que un nombre comercial y yo le acompaño en todo el proceso lo digo porque yo lo hice y él va a hacer bastante fácil y una vez que ya tenga la formalización de su empresa pues no se podrá acceder a la empresa o no se puede revisar las pasas como de salud a la empresa gracias bueno tenemos a chadi con la mano levantada chadi te vamos a dar la palabra para ya cerrar contigo por temas de tiempo chadi hola hola buenas tardes excelente todo lo que hemos visto en la tarde de hoy solamente aportar sobre todo a los que estamos en Estados Unidos a mi amiga yasmín que está acaba de hacer una pregunta que aquí en Nueva York tenemos un representante o un equipo de representantes de Pro Dominicana que trabajan activamente que están pendientes de las diferentes actividades que se hacen en el área en los diferentes estados y que desde por aquí podemos estar brindándole mayores soportes a todos esos emprendedores y empresarios que necesitan mayor información con relación a la gestión de Pro Dominicana o sea que estoy a su disposición ya luego me comunico directo con yasmín y cualquier otra pregunta que necesiten en ese sentido pues podemos ir avanzando desde por aquí es también una una facilidad que tenemos para los dominicanos en el exterior organizaciones que trabajamos en conjunto index Pro Dominicana turismo están por aquí en esta área o sea que quería sumarle al conversatorio esta información gracias Shadi por tu comentario señores cualquier otra pregunta inquietud no duden en contactar a la señora Ferreiro a través de su correo el cual está en el chat o entrar a la página web del banco del bandex para cualquier información yo creo que por hoy ya hemos agotado todo lo que es la agenda desde que hay de nuevo RD creo que ha sido de mucho provecho para todos tanto para nosotros como viceministerio como para ustedes los index y toda la comunidad dominicana en el exterior que está conectada en esta tarde así que señores muchas gracias feliz resto del día o la tarde o la noche señora si quiere decir algunas palabras bueno no me puedo ir tú sabes sin saludar a Shadi Tineo que éramos compañera de trabajo hace muchos años hasta en los chats se encuentra uno gente señores esto es increíble así que un abrazo excelente profesional una mujer muy trabajadora un saludo Shadi si me estás escuchando y estás todavía ahí en el panel de todas las personas que están aquí en el Zoom un abrazote grande nada dar las gracias nuevamente a ustedes por la invitación siempre vamos a estar a la orden esto es un placer para nosotros un compromiso un deber dar esta asistencia dar estas informaciones nosotros queremos que más dominicanos y dominicanas pues puedan acceder a las facilidades que tiene Bandex obviamente cumpliendo los procesos y las políticas y los procedimientos pertinentes pero tenemos un gran compromiso de seguir impulsando la economía y apoyar a los proyectos que tengan un impacto social en el país recuerden seguirnos en nuestras redes en el instagram arroba bandex.rd para las informaciones que necesiten ver a nivel de productos a nivel de los formularios informaciones y demás pueden entrar a nuestra página web www.bandex.com.do y si tienen alguna pregunta o quieren enviar algún correo electrónico anoten ya la había mencionado varias veces pero ya para terminar y que puedan realmente recapitular un poco negocios arroba bandex.com.do estamos para servirles de nuevo gracias por la invitación al señor Carlos de la Mota para nosotros y para nuestro gerente general Juan Mustafá es un placer que ustedes no hayan invitado en la tarde de hoy así que muchísimas gracias para nosotros un placer haberla tenido a ustedes en este que hay de nuevo RD señores un fuerte abrazo para todos desde su patria y hasta el próximo que hay de nuevo RD feliz tarde feliz resto de la noche chau Gracias por ver el video.